Jajaja Es que se cae por la vía la cuanta Andale ! Sácatelo, sácatelo, sácatelo No, ya empece que había ido la acción No, deja esa presa Ya le saque el iPod Toma, Toma ¿Ya ha estado? Si, solo los 3 y todo la diana falta la diana a la banquera adelante vayan se te cayó la cadena se te cayó la cadena capturo y en el lodo es que se nos corta el agua en la casa es que se nos corta el agua en la casa y no me bañe no me va a matar no la voy a ropa yo no 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 ¡Gracias!